En el paquete de medidas que Pedro Sánchez dice que sirven para regenerar lo que él llama democracia y que más bien es mayor control por parte del partido del gobierno de manera ideológica, de acuerdo con los principios progresistas, hay toda una serie de medidas aparentemente interesantes, aparentemente populares, aparentemente incluso valiosas, útiles, de esas medidas que cualquiera diría que sí, como son el obligar a que haya todos los años un debate sobre el estado de la nación por ley, obligar a que haya debates televisados en campaña electoral y que el gobierno y las administraciones den mayor transparencia acerca de cómo invierten el dinero, cómo lo gastan el dinero público. Todo esto hace suponer que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno muy en pro de los ciudadanos y que quiere trabajar en pro de la transparencia, cuando sin embargo es el gobierno que está batiendo récords de opacidad por parte de un presidente que es el que más veces se ha negado a realizar debates sobre el estado de la nación. Entonces, ¿cómo puede ser esto de que por un lado el gobierno en las medidas para la democracia quiere legislar para hacer obligatorias toda una serie de medidas, cuando sin embargo Pedro Sánchez y su gobierno son los que más suelen incumplirlas? No es esto, no es esta una incoherencia, una incongruencia, ¿a qué se debe? ¿Cómo puede un gobierno legislar en contra de lo que hace? Quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré de una estrategia que es una estrategia de manipulación que precisamente el gobierno y Pedro Sánchez van a estar aplicando en este caso para legislar de una manera, haciéndote creer que las cosas son de una manera, mientras por el otro, detrás de la tienda, detrás de la fachada, hacen lo que les da la gana. Muy sencillo. Pero no dejas de ser una estrategia que tiene una trastienda de manipulación psicológica que es bueno que comprendas porque, ¿quién sabe? En tu entorno, a nivel laboral, en la pareja, en las relaciones interpersonales, tal vez alguien esté utilizando estrategias similares y no te estás dando cuenta. Tal vez aquí, en este vídeo, puedas aprender algo que te va a resultar muy útil. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Tres de las grandes medidas que quiere aplicar Pedro Sánchez para la supuesta regeneración democrática son obligación de las administraciones a dar mayor transparencia sobre cómo gastan el dinero, obligar a los candidatos en campaña electoral a que realicen debates y obligar al gobierno y a la oposición a realizar debates sobre el Estado de la Nación. Tú me dirás, pero ¿cómo puede ser Pedro Sánchez que haga estas cosas si él es el primero que se niega? Fíjate, esto dice The Objective, lo tenemos aquí. Sánchez plantea medidas de transparencia mientras su gobierno bate récords de opacidad. El primer trimestre de 2024, los ministerios denegaron 96 peticiones de información a través del portal de transparencia. No te voy a leer toda la información. Aquí tenemos el historial, el histórico, la serie histórica. Está bien, es cierto que cada vez más se realizan consultas. Cada vez más hay más medios de información, incluso youtubers, etc. Y cada vez hay más opacidad. Y como cada vez hay más opacidad, fíjate cómo desde que está Pedro Sánchez, dos mil, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, fíjate que a partir de la pandemia todo se ha disparado. No te voy a leer el artículo de The Objective, pero te voy a decir a qué atiende esto, no sin antes leerte otro artículo, que es este. Sánchez evitará de nuevo este año el debate sobre el Estado de la Nación que quiere imponer por ley, que incongruencia. En los seis años de gobierno de coalición únicamente se ha celebrado una vez esta gran cita parlamentaria. Los seis años de, en fin, los tres gobiernos que ha tenido Pedro Sánchez, solo una vez se ha prestado a este debate. ¿Y cómo puede ser que pretenda regularlo por ley? Pues muy sencillo. Ahora te diré en qué consiste esto. Hay una estrategia que es utilitaria, una estrategia psicológica, que te voy a desvelar enseguida. Aquí tenemos el artículo de The Objective, que tampoco voy a leer. Un solo debate en seis años. El también llamado debate de política general se ha celebrado de manera casi ininterrumpida entre 1983 y 2015. La excepción de los años electorales. En 2016 fue el primer año que se rompió esta tónica por el bloqueo político derivado del 10 de noviembre de 2015, que forzó a la repetición electoral del 26 de junio de 2016 en la investigación de Mariano Rajoy. Básicamente siempre se ha celebrado, salvo que hubiese un impas electoral, estuviésemos en campaña electoral o en formación de gobiernos. No voy a leerlo, si acaso te dejo aquí el primer comentario, el enlace, pero tenemos otro titular interesante, este de El Debate. Y dice... Lo que no cumplo, al decir que estoy legislando acerca de ello, lanzo a la sociedad una pantalla diciendo que estoy comprometido con estas cosas. Luego me inventaré excusas para no participar, pero de cara a la galería, formalmente, hago ver que tengo intenciones de... que tengo interés de... y luego me inventaré cualquier tipo de manipulación para después incluso endosar a los adversarios las razones por las cuales no se realizará ese debate. Entonces, es una forma de decir a través de la legislación, por tanto, a través del lenguaje legislativo, que el gobierno está a favor de determinadas cuestiones. Por tanto, lanzar un mensaje de propaganda a la sociedad, de pantalla, mensaje que luego, en la sustancia, después, cuando esto será ley, se encargará el gobierno de valorar, en fin, cómo salir del paso. Pero, mientras tanto, podrá decir ante cualquier debate, ante cualquier objeción, podrá siempre esgrimir el argumento. Si nosotros hemos sido los primeros, ¿qué? Si nosotros fuimos los que legislamos, ¿para qué? Si nosotros hicimos esto, hicimos esto otro, creamos esta ley. Por tanto, le va a permitir tener argumentario para una campaña de marketing frente a la sociedad y de propaganda y de lavado del gobierno. Por tanto, es una forma de manipulación basada en la intención paradójica, y es decir, hacer todo lo contrario de aquello que a una persona se le antoja hacer, o, mejor dicho, decir todo lo contrario de aquello que una persona realmente tiene intención, ¿no? Y esta es la intención paradójica. Y no deja de ser una forma de disonancia cognitiva, es decir, te muestro yo una cosa de mí, mientras, por el otro lado, hago otra. Creo una pantalla, para que tú veas la pantalla, mientras yo detrás, de la trastienda, me comporto de otra manera o haré la cosa de otra manera. Esta es la explicación psicodinámica, es decir, la explicación psicológica. Pero luego, hay una explicación utilitarista, hay una explicación estratégica, hay una explicación más de tipo político. Y es, fíjate qué retorcidos que hay que ser, ¿no? Que en la medida en la que yo legislo, entonces, me arrogo la posibilidad de controlar el proceso. Es decir, al legislar sobre algo que yo no estoy haciendo, al menos puedo controlar la manera con la cual se vaya a hacer eso sobre lo que voy a legislar, de manera que a mí me beneficie de acuerdo con mis intereses y mis circunstancias. Es decir, que podrá legislar y después poner, a lo mejor, una coletilla diciendo el debate sobre el Estado de la Nación, en todo caso, no será necesario o se podrá evitar de acuerdo con esas circunstancias. Y pondrá toda una serie de circunstancias que le favorecen y que él podría esgrimir en un determinado momento para decir, oye, que la ley dice esto, pero se han dado esas circunstancias, entonces este año no. Y elegirá, entonces, qué circunstancias poder poner en la ley para eludirlo o evitarlo, circunstancias que a él le beneficien. Por tanto, genera una pantalla, digamos, de propaganda, de buena imagen del gobierno, para después crear una puerta trasera para poderse escaquear en un determinado momento a través de una serie de condiciones que previamente decide. Y como es él quien legisla, pues decide esas condiciones a su placer. Según su voluntad, si legislara la oposición, pues no tendría esa posibilidad. Entonces quiere jugar con esa ventaja. Al igual que al legislar dispone de la ventaja de establecer las condiciones para que se realicen esos debates de una manera que sean más acordes con sus idiosincrasias personales, que exploten mejor sus características de debate. Entonces poner incluso una serie de, digamos, condicionantes, como puede ser, por ejemplo, el año que gobierna, el gobierno que está gobernando tendrá la posibilidad de elegir el horario del debate y la cadena televisiva, por ejemplo, ¿no? Entonces va a generar toda una serie de condiciones que a él le pueden beneficiar, ¿no? Claro, imagina que tú estás decidiendo que vas a regular un deporte, imagina, ¿no? O puede ser, yo qué sé, el tenis, ¿no? Creando unas nuevas reglas para jugar al tenis y viendo que tú a lo mejor eres un buen jugador que juega a fondo de campo, vas a crear unas reglas que te podrían beneficiar o podrían explotar mejor tus características como jugador que juega al tenis desde el fondo de campo, ¿no? Si jugaras más, digamos, al ataque, más a red, ¿no? A lo mejor, legislando y teniendo la posibilidad de cambiar la regla del tenis, estarías generando una serie de reglas y adaptaciones acordes con lo que son tus características y, por tanto, que te permitan explotar mejor tus características con el fin de extraer una ventaja. Al fin y al cabo, se trata de esto. Estas son las tres grandes ventajas que extrae Pedro Sánchez de esta legislación. Podemos crear una pantalla para hacer un lavado de imagen de su gobierno, hacer creer que su gobierno está comprometido con toda una serie de cuestiones y, por el otro lado, establecer una serie de excepciones sobre las que él puede crear una puerta trasera para evitar esas mismas normas que él quiere imponer y que esas condiciones le beneficien a él de acuerdo con sus características o en la eventualidad de que no puedan evitar si se tengan que realizar esos debates, al menos que estos debates estén confeccionados por ley, estén enlatados, atiendan a un determinado protocolo, que es un protocolo que él controla, es un protocolo que él puede explotar y que explota mejor sus características de debate y su posición también como jefe del gobierno. Estas son las tres grandes ventajas que quiere extraer Pedro Sánchez de legislar sobre cosas que aparentemente él mismo no cumple. Pero bueno, veremos qué es lo que pasará. Desde luego, el que golpea primero siempre tiene una ventaja, golpea dos veces, se suele decir. El que legisla sobre esto tiene la posibilidad de controlar este proceso para que le resulte más favorable. En ese sentido, nuestra medida es una decisión por parte de Pedro Sánchez muy atrevida, pero también muy conveniente. Y desde luego, él la va a maquillar a través de una estrategia de propaganda por la democracia, haciendo creer que son medidas que nadie se negaría a ellas. Son medidas que todo aceptarían. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, el engaño no estará en la medida, sino estará en la letra pequeña de la medida que él podrá elegir y controlar. Esta es mi visión, así como lo veo yo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te habías fijado en esta eventualidad? ¿Creías que Pedro Sánchez estaba traicionándose a sí mismo una vez más? ¿Veías gato encerrado con respecto a esta medida? No se te olvide. Siempre que este tipo de personas, personas con esta personalidad, como la de Pedro Sánchez, hacen algo y te lo venden como algo positivo, es porque ellos acaban extraendo más ventajas de aquello que están promocionando que tú mismo. Por mucho que a ti, a la postre, te pudiera parecer incluso beneficioso, no te quepa la menor duda. Te estarás comiendo una migaja de todo lo que es el pastel. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!